Santa Marían Bawardi, también conocida como Santa María de Jesús Crucificado, el Lirio de Palestina. 1846 a 1878. Mística extraordinaria, alma estigmatizada y víctima. Por Glenn Deller. Santa Marían Bawardi es conocida en la religión como Santa María de Jesús Crucificado, nació en Ibilin, situada en la región de las colinas de la Alta Galilea, Palestina. Su familia era originaria de Damasco, Siria. Eran católicos del rito greco-católico Melquita, descendientes de la arquidiócesis de Antioquía, lugar donde los seguidores de Jesús se llamaron cristianos por primera vez. Su padre, Giris Bawardi, procedía de Orfez, Palestina. Su madre, Mariam Chaine, procedía de Tarshish, Palestina. Su nacimiento milagroso. El nacimiento de Mariam en 1846 se produjo después de muchas lágrimas y muchas oraciones de sus padres, Giris y Mariam Bawardi. Antes de Mariam habían tenido doce hijos, y lamentablemente todos habían muerto en la infancia. Su dolor era inmenso por la pérdida de sus doce hijos. Con el corazón roto pero llena de esperanza, la madre tuvo una inspiración que confió a su marido, vayamos a Belén a pie y pidámosle a la Santísima Virgen una hija. Prometámosle que si nuestras oraciones son atendidas, la llamaremos Mariam y ofreceremos para el servicio de Dios una cantidad de cera igual a su peso cuando tenga tres años. Llenos de confianza a los esposos partieron hacia Belén, en aquella época un viaje muy largo de 170 kilómetros, que hicieron a pie. Podemos adivinar su esperanza y fervor mientras rezaban en la gruta de la Natividad, donde la Madre de Dios les bendijo escuchando su petición. Los padres se alegraron mucho cuando sus oraciones fueron atendidas y les nació Mariam en la víspera de la Epifanía, el 5 de enero de 1846, y como habían prometido le pusieron el nombre de la Virgen María, por la que sentían una gran devoción. Diez días después en la iglesia católica Melquita de su ciudad natal, y Billing, recibió el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Unos años más tarde Mariam recibiría un hermanito llamado Gules, en castellano Pablo, pero esta alegría duraría poco, ya que los dos padres de la pequeña Mariam murieron. La trágica muerte de sus padres. Mariam queda huérfana a los dos años. Cuando Mariam tenía sólo dos años, tanto su madre como su padre murieron con pocos días de diferencia a causa de una enfermedad no especificada. Una tía le contó a Mariam las últimas palabras de su padre. Se referían a su querida hija Mariam. Mirando una imagen de San José, había murmurado, Gran santo, aquí está mi niña, la bendita Virgen es su madre, dignate cuidar también de ella, se su padre. Una tía materna, que vivía en Tarsis, acogió en su casa a su hermano menor Gules, en cuanto a Mariam, fue adoptada por un tío paterno en su ciudad natal de Ibilín. El hermano y la hermana no volvieron a verse. Mariam recibió todos los cuidados y atenciones en casa de su tío, donde la situación era de confort. Pero, ¿cómo podía olvidar que era huérfana? La pérdida de sus padres la marcó. Iluminada por Dios, sus primeras premoniciones espirituales. Mariam vivía en la confortable casa de su tío, que la cuidaba amablemente como a uno de los suyos. Un incidente de la época de su infancia reveló una visión significativa de su carácter en formación. Indicó claramente la dirección de su vida futura. Tuvo lugar en el huerto de su tío, entre albaricoqueros, melocotoneros y almendras. Tenía una pequeña jaula llena de pajaritos, que le habían regalado. Un día decidió que sus pequeños y queridos pájaros necesitaban un baño. Sin embargo, los ahogó sin querer a pesar de sus esfuerzos bien intencionados. Su muerte rompió su pequeño corazón. Desconsolada, decidió enterrarlos cuando en su interior escuchó una voz clara, así es como todo pasa. Si me das tu corazón, siempre estaré contigo. Estas palabras penetraron y echaron raíces en el joven corazón de Mariam. Más tarde, en un sueño que siempre recordaría, vio a un comerciante entrar en la casa de su tío y ofrecerle un gran pescado en venta. Comprendió que el pescado estaba envenenado, y entonces se despertó. Era sólo un sueño, se dijo a sí misma. Pero por la mañana se presentó un hombre para vender un pescado como el de su sueño. Ella advirtió a su tío que sin embargo se obstinó en esperar para comprar el pescado. Mariam lloró e insistió en que su tío no se comiera el pescado, y como éste no cedía, insistió en que ella debía dar el primer bocado, feliz de sacrificarse por los demás. Ante su insistencia, su tío y su tía finalmente abrieron el pescado y, para su gran asombro y sorpresa, el pescado estaba envenenado, ya que se había tragado una pequeña serpiente venenosa. En otra ocasión, una serpiente se las arregló para entrar en la casa y entró en la habitación mientras ella estaba comiendo sola. Sin miedo, la recogió y justo en ese momento un sirviente abrió la puerta, y al ver la serpiente el niño gritó. Sorprendida, Mariam la soltó y la serpiente escapó, mientras el resto de la familia entraba corriendo por el grito del criado. Los incidentes con la serpiente parecían ser un precursor de sus futuras batallas místicas contra el mal. Durante su vida, Mariam tuvo a menudo visiones de serpientes, y más tarde su propia vida como carmelita y mística iba a ser una feroz batalla contra la antigua serpiente, que se le llama al diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, Apocalipsis 12, 9. Pero como la mujer del Apocalipsis, ella saldrá victoriosa. Su devoción infantil a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen iba a rodear con mucha ternura a esta niña cuyos padres habían pedido por ella en la gruta de Belén. Mariam iba a ser una hija privilegiada de la Virgen. En su honor, desde la edad de cinco años, ayunaba todos los sábados, tomando sólo la cena, para gran admiración de sus tíos, que no dejaban de sorprenderse por la devoción de una niña tan pequeña. En primavera recogía las flores más bonitas y fragantes del jardín o de las colinas de Ibillín para colocarlas ante el ícono de la Virgen. ¿Y cuál no fue su sorpresa al comprobar un día que las flores cortadas habían echado raíces en el jarrón? Se lo enseñó a su tío quien, a su vez, informó al párroco local. Este, en un esfuerzo por mantenerla con humildad, la regañó como si sus pecados fueran los responsables de este fenómeno. Mariam cayó de rodillas, se humilló y pidió perdón por sus pecados. ¿Qué crees que será de esta niña?, se preguntaban el párroco, los familiares y los vecinos al ver semejante piedad y devoción espiritual de una niña de cinco años. El intento de matrimonio concertado. Cuando Mariam tenía ocho años, su tío trasladó a su familia a Alejandría, Egipto, y una vez más, Mariam se entristeció al tener que abandonar el hogar que había llegado a amar. Mariam aprendió rápidamente a comprender lo efímera que era la felicidad de este mundo, ya que el sufrimiento y la pérdida parecían perseguirla. No volvería a ver a su amado Avilín hasta poco antes de su muerte en 1878. Según las costumbres orientales de aquel tiempo y lugar, Mariam, que entonces tenía trece años, fue prometida en matrimonio al hermano de su tía, que vivía en el Cairo. La boda se organizó de antemano sin que la futura novia lo consultara ni diera su consentimiento. Esta era una costumbre común entre los cristianos de Oriente Medio y los musulmanes. La reacción de Mariam fue de conmoción y profunda tristeza, pues deseaba sinceramente entregarse sólo a Dios. En su gran angustia, no pudo dormir la noche anterior a la ceremonia nupcial y rezó fervientemente para que Dios interviniera o le mostrara su santa voluntad. En el fondo de su corazón volvió a oír una voz familiar, todo pasa. Si quieres darme tu corazón, me quedaré contigo. Mariam sabía que era la voz de Jesús, el único esposo que tendría, el resto de la noche lo pasó en profunda oración ante el ícono de la Virgen María, implorando su ayuda. Habiéndose adormecido por un momento, oyó de pronto en su interior una voz que le decía, Mariam, estoy contigo, sigue la inspiración que te daré. Yo te ayudaré. Por la mañana, Mariam informó a su tío de que no se casaría. El primero trató de razonar con ella, explicándole las ventajas materiales y los beneficios del matrimonio preestablecido. Su tío adoptivo montó en cólera al ver que Mariam no se casaría, sino que seguiría siendo virgen. El tío golpeó a Mariam y gritó su rabia por su insubordinación y desobediencia a su orden. Esto no hizo cambiar de opinión a Mariam, que soportó las palizas y los insultos de su tío. El corazón de Mariam se entristeció profundamente por haber molestado a su tío, pero se mantuvo firme en su decisión, pues su amor a Dios era mayor que cualquier otra cosa. Como castigo su tío recurrió entonces a hacerla tratar como la sirvienta más baja dándole las tareas más difíciles de la cocina y sometiéndola a una posición inferior a la de su ayudante contratado. Mariam se hundió en un profundo sentimiento de desolación y desesperación. En su sufrimiento se dirigió a su hermano menor, de nombre Boulos. Escribió una carta a su hermano invitándole a ir a verla a Alejandría. Su martirio y su curación milagrosa por la Virgen María. En su aislamiento de la familia de su tío, recurrió a un criado musulmán para que le hiciera llegar su carta a Nazaret. Por su parte el joven animó a Mariam a revelar sus problemas personales. Se indignó por el trato que le daba su tío y jugó con la mente y los sentimientos de la joven. Presentó la conversión al Islam como un remedio para los problemas de Mariam. Sus palabras y acciones hicieron que la joven Mariam se centrara directamente en su cristianismo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de las verdaderas intenciones del joven y eso la hizo retroceder. Rechazó sus insinuaciones y proclamó en voz alta su fe en la iglesia de Jesús. Musulmán, no, nunca. Soy hija de la iglesia católica y espero, por la gracia de Dios, perseverar hasta la muerte en mi religión, que es la única verdadera. Su supuesto protector, furioso por ser rechazado por esta joven cristiana, se puso violento. Con los ojos llenos de odio, perdió el control y la tiró al suelo de una patada. Luego sacó su espada y le cortó la garganta. Creyéndola muerta, arrojó su cuerpo ensangrentado en un callejón cercano. Era la fiesta de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre de 1858. Lo que siguió fue una historia extraña y bellamente conmovedora, contada años después por Mariam a su maestra de novicias en Marsella, Francia. Una monja vestida de azul me levantó y me cosió la herida de la garganta. Esto sucedió en una gruta en algún lugar. Entonces me encontré en el cielo con la Santísima Virgen, los ángeles y los santos. Me trataron con gran amabilidad. En su compañía estaban mis padres. Vi el trono brillante de la Santísima Trinidad y a Jesucristo en su humanidad. No había sol ni lámpara, pero todo estaba iluminado. Alguien me habló. Me dijeron que era virgen, pero que mi obra no estaba terminada. Entonces se encontró de nuevo en la gruta con la monja vestida de azul. ¿Cuánto tiempo permaneció Mariam en este refugio secreto? Más tarde habló de un mes, pero no estaba segura. Un día, la enfermera desconocida le preparó una sopa tan deliciosa que pidió más con avidez, y toda su vida recordaría el sabor de esta sopa celestial. En su lecho de muerte se le oyó decir con ternura, me ha hecho una sopa. ¡Oh, qué buena sopa! Allí estuve mucho tiempo mirando y nunca comí una sopa así. Tengo el sabor en la boca. Me ha prometido que en mi última hora me dará una cucharadita. Su llamada a la vida religiosa. Hacia el final de su estancia en la gruta, la enfermera de azul esbozó para Mariam el programa de su vida, no volverás a ver a tu familia, irás a Francia, donde te harás religiosa. Serás hija de San José antes de convertirte en hija de Santa Teresa. Recibirás el hábito del Carmelo en una casa, harás tu profesión en una segunda, y morirás en una tercera, en Belén. La cicatriz en su cuello permaneció el resto de su vida. Fue confirmada durante las enfermedades de Mariam por los médicos y las enfermeras en Marsella, así como en Pau, Mangelour y finalmente en Belén. Esta cicatriz medía 10 centímetros de largo y un centímetro de ancho, y marcaba toda la parte delantera del cuello, la piel allí era más fina y blanca. Faltaban varios anillos cartilaginosos de la arteria traqueal, como atestiguaron los médicos de Pau el 24 de junio de 1875. La maestra de novicios escribió, un célebre médico de Marsella, que había atendido a Mariam, había confesado que aunque era ateo, debía existir un dios, pues desde un punto de vista natural, ella no podría haber vivido. A consecuencia de este profundo corte, la voz de Mariam siempre estaba ronca. El martirio del joven árabe no había sido un sueño, sino que quedó inscrito en su carne. La propia Mariam escribió más tarde, Una vez curada mi herida, tuve que salir de la gruta y la señora me llevó a la iglesia de Santa Catalina atendida por los frailes franciscanos. Me confesé. Cuando salí, la dama de azul, había desaparecido. Años más tarde, cuando en éxtasis, el 8 de septiembre de 1874, aniversario del atentado y fiesta de la natividad de la Virgen, Sor Mariam dijo, en este mismo día de 1858 estaba con mi madre María, y le consagré mi vida. Alguien me había degollado y al día siguiente la madre María me cuidó. Una vez más en agosto de 1875, cuando estaba en un barco que se dirigía a Palestina, contó lo que recordaba a su director, el padre Estrate, y afirmó con precisión, Ahora sé que la religiosa que me cuidó después de mi martirio fue la Santísima Virgen. Mariam no volvió a ver a sus tíos. Ellos no sabían nada de la tragedia y pensaban que Mariam había huido para escapar de los malos tratos y quizás para hacerse monja. Tenían todo el interés en mantener el silencio sobre su hija adoptiva, ya que sólo podía traerles deshonra con su negativa al matrimonio. Sólo tenía 13 años y ahora estaba sola. Al principio se mantenía trabajando como empleada doméstica. Una familia árabe cristiana llamada Nayar la contrató para trabajar para ellos. Le daban comida, habitación y un pequeño salario. Vivía como una pobre con un solo vestido, y su sueldo lo entregaba a los pobres, salvo unas piastras para el aceite de la lamparita que ardía ante un ícono de la Virgen. Su tiempo libre lo dedicaba a los menos afortunados. Con la esperanza de ver a su hermano y sobre todo con el deseo de seguir las huellas del Señor y visitar sus lugares santos, al cabo de un año se marchó y se unió a una caravana que se dirigía a Jerusalén. La aparición de un ángel. Un día, en las calles de Jerusalén, un joven muy guapo y con un aire de sinceridad, se acercó a ella y comenzó una conversación. Tenía 15 años. La conversación fue de gran delicadeza, el joven le habló alabando la castidad perfecta. Algunos días más tarde se encontró de nuevo con ella, le dijo que se llamaba Juan Jorge y se ofreció a mostrarle el camino del santo sepulcro. Al llegar al lugar sagrado, ella le prometió a su misterioso guía que haría un voto perpetuo de virginidad si él hacía lo mismo. Y así fue como en el edificio sagrado, en el mismo lugar de la tumba gloriosa del Señor Jesús resucitado, estos dos jóvenes se convirtieron en hijos de la resurrección, al pronunciar el voto definitivo de castidad. Antes de despedirse de Mariam, Juan Jorge le recordó las principales etapas de su vida tal y como la Santísima Virgen se las había señalado en la gruta de Alejandría. Diez años más tarde en Mangelour, India, Mariam volvió a ver a su hermano espiritual, poco antes de su profesión perpetua en el Carmelo. La joven religiosa comprendió entonces que Juan Jorge era un ángel que el Señor le había enviado, para ayudar a guiarla, como lo había hecho en días anteriores con el joven Tobías. Tras su estancia en Jerusalén, Mariam regresó a Jafa para dirigirse desde allí a San Juan de Acre, pero el barco en el que viajaba se vio obligado por las inclemencias del tiempo a cambiar de dirección y a atracar en Beirut. Sintiendo que tal vez era la voluntad de Dios, volvió a ocuparse como empleada doméstica. Curación milagrosa de la ceguera y otra curación tras una peligrosa caída. En este periodo destacan dos hechos excepcionales. Apenas llevaba seis meses trabajando cuando, de repente, le sobrevino una ceguera total. Esta duró 40 días. Una vez más, Mariam se dirigió a la Santísima Virgen, mira, madre mía, dijo, todos los problemas que estoy causando en esta casa. Ni siquiera mis padres me cuidaron mejor. Oh, si te place a ti y a tu divino hijo, devuélveme la vista. Inmediatamente algo cayó de sus ojos y se abrieron, y entonces pudo volver a ver. Un árabe en Marsella, Francia. Un par de meses después sufrió una trágica caída cuando colgaba la ropa en la terraza. Al principio la familia para la que trabajaba la creyó muerta, sus huesos parecían muy rotos y aplastados, y los médicos no daban esperanzas de recuperación. Sus empleadores la cuidaron como a su propia hija. Un mes más tarde, frente a su lamparita de noche que mantenía encendida ante una imagen de la Santísima Virgen María, vio cómo lo hizo más tarde Teresa del niño Jesús, que la Santísima Virgen le sonreía, recomendándole tres cosas, obediencia, caridad y confianza. Un perfume y una luz llenaron la habitación. Mariam se curó y enseguida le entró apetito. La familia y los vecinos entraron en tropel, y a la vista del prodigio todos, cristianos y musulmanes, se pusieron de rodillas, dando gracias y proclamando el milagro de Dios por medio de la Virgen María. Estos hechos fueron confirmados más tarde en una carta de 1869, cuando la priora del Carmelo de Pau, donde Mariam era entonces una hermana, escribió a Sorgelas, la superiora de las hijas de la caridad de Beirut, pidiéndole que verificara la exactitud de estos hechos. Y la superiora confirmó que los sucesos habían ocurrido exactamente como se habían declarado, e incluso añadió algunos detalles más. A los 18 años las circunstancias la llevaron a dejar el Líbano para ir a Marsella, Francia, a principios de mayo de 1863. Allí se convirtió en cocinera de una mujer árabe llamada Madame Nagyar. Todas las mañanas Mariam solía ir a la iglesia de San Carlos o a la de San Nicolás, esta última de rito greco-católico, que era el suyo. En esta iglesia volvió a disfrutar de las suntuosas ceremonias del confesor que eligió, el padre Felipe Abdu, rector de la iglesia, un libanés. Durante una de sus primeras comuniones, se vio envuelta en un maravilloso éxtasis. Su señora, al ser informada de ello, vino a buscarla en su carruaje. El fenómeno duró cuatro días y los médicos no sabían qué hacer con ella. Mariam reconoció más tarde que había pasado por el cielo, el infierno y el purgatorio. Mientras estaba en éxtasis, recibió la orden de ayunar durante un año a pan y agua para expiar los pecados de gula en el mundo, y de vestir ropas pobres para expiar los pecados de inmodestia y lujo. Una aparición de San José. Como se ha dicho anteriormente en este artículo, podemos recordar que en el mercado de Jerusalén se le acercó un joven apuesto que le dio excelentes consejos. En Marsella una mañana, cuando subía a Notre Dame de Lagarde para la misa, vio que la seguía un hombre que llevaba a un niño de la mano. Esto ocurrió varias veces. Preocupada por esa persistencia, Mariam se acercó al desconocido y le pidió que dejara de seguirla. Sorprendentemente el desconocido le respondió con una hermosa sonrisa y le dijo. Sé que quieres entrar en el convento y te seguiré hasta que estés en él. A partir de ese momento, Mariam se sintió llamada a la vida religiosa. ¿Quién era ese desconocido? La joven no dudaba de que era San José. En sus esfuerzos por seguir su vocación, el padre Abdu fue de gran ayuda para ella. Pero como siempre en su vida, las etapas fueron muchas y dificultosas. La joven palestina se dirigió primero a las hijas de la caridad y solicitó su ingreso. Interpelada por la señora Nacgiar, que no quería a ningún precio verse privada de su cocinera, se negaron con el pretexto de que era una sirvienta. Mariam fue entonces a ver a las Clarisas, cuyo estilo de pobreza y silencio le atrajo inmediatamente. Pero su delicada salud no le permitía entrar en el claustro, pues estaba tan debilitada por su ayuno que le habían dado el sacramento de los enfermos. Pero una vez más, rápidamente y contra todo pronóstico, se encontró curada. Una postulante en la capelet de Marsella, Francia. Hizo un nuevo intento en las hermanas de San José de la Aparición, fundadas por Emily de Bialar. Porque no fue San José quien se le había aparecido repetidamente en la calle animándola a hacerse monja. La casa madre y el noviciado estaban situados en la capelet, en los suburbios de Marsella. La pequeña palestina no sabía leer ni escribir y solo hablaba árabe. Sin embargo, la aceptaron porque el noviciado contaba con algunos palestinos y la congregación tenía varias comunidades en Oriente, especialmente en Tierra Santa. Al entrarla llamaban familiarmente Mariam la árabe, o la pequeña árabe. Permaneció como postulante durante dos años. De este modo, la primera parte de la vocación que le había sido dada por la Santísima Virgen se había realizado, pues ahora era hija de San José. Un éxtasis y la primera aparición de los estigmas. A sus compañeras siempre les divertía su francés entrecortado, pero lo que más les impresionaba eran sus notables virtudes y su piedad. Afortunadamente para Mariam, dos mujeres de gran virtud dirigían la capelet en ese momento, la superiora general, madre Emily Julian, y la maestra de novicias, madre Honorín Piqués. Eran excelentes guías espirituales para Mariam y, para su sorpresa, pronto empezaron a notar algunos fenómenos extraños en la pequeña árabe. Los éxtasis de la iglesia de San Nicolás se multiplicaron, con algunas peculiaridades inquietantes. Así sucedió que en enero de 1866, la postulante tenía 20 años, la madre Honorín se encontró con Mariam en el dormitorio, postrada, con la cara en el suelo y la mano izquierda cubierta de sangre. Desde el miércoles por la noche hasta el viernes por la mañana, a los éxtasis pronto se añadió otro fenómeno notable, los estigmas. Los estigmas del corazón fueron los primeros en manifestarse. Tenía 20 años y ocurrió en agosto de 1866 en Marsella. Una noche estaba rezando en la capilla, cuando en el sagrario vio a Jesús, que se le apareció con sus cinco heridas y la corona de espinas. Le pareció ver carbones de ira en sus manos. Oyó a Jesús decir a su madre postrada a sus pies, «Oh, cómo se ha ofendido a mi padre». La pequeña postulante se lanzó entonces hacia Jesús, puso su mano en la herida de su corazón, exclamando, «Dios mío, dame, por favor, todos estos sufrimientos, pero ten piedad de los pecadores». Al salir del éxtasis, vio su mano cubierta de sangre y experimentó un fuerte dolor en el costado izquierdo, éste sangraba todos los viernes. El 27 de marzo de 1867 aparecieron los otros estigmas. La privilegiada del Crucificado confió a la maestra de novicias. «Me pareció que estaba recogiendo rosas para decorar el altar de María, estas rosas parecían tener espinas por ambos lados, y las espinas se clavaron en mis manos y en mis pies. Cuando volví en mí, tenía la boca muy amarga, los pies y las manos hinchados, en medio de las manos y en los pies había protuberancias negras. Al día siguiente jueves, los sufrimientos siguieron aumentando hasta el viernes. Era la fiesta de las cinco llagas de Cristo. Por la mañana hacia las diez, se le cayeron las costras negras, le apareció la corona de espinas en la frente, le brotó sangre de la cabeza y de los pies. El prodigio se renovó durante los meses de abril y las dos primeras semanas de mayo. Cesó por orden de la maestra de novicias. Esta, para poner fin a los rumores que circulaban en la comunidad, pidió a la postulante que obtuviera de Dios que nada apareciera exteriormente. Para gran alegría de la estigmatizada, las heridas se cerraron y se curaron. Ante tales hechos, la madre Honorín actuó con tanta prudencia como comprensión tanto en lo que respecta a los éxtasis como a los estigmas. Siendo la obediencia, en estos casos, la prueba de fuego de la iglesia, prohibió a Mariam tener éxtasis durante el día y en presencia de las religiosas. Incluso durante la noche no debía levantarse y no debía llamar la atención. Mariam obedeció y Dios, que ama la obediencia, secundó y aprobó sus acciones. La maestra de novicias, viendo que se trataba de una persona extraordinariamente modelada por el Espíritu Santo, pidió a la niña que le contara lo que recordaba de su infancia y adolescencia. Todo se puso por escrito. Una copia sería enviada más tarde al Carmelo de Pau con esta nota de la madre Honorín. Le envío copia de lo que yo misma he recogido de lo que ella me relató, no sin mucha resistencia, pero cumpliendo únicamente por obediencia. Ella me pidió el mayor secreto que he guardado hasta hoy. He omitido todo lo que no entendí del todo, debido a la dificultad de esta querida niña para explicarse en francés. La madre Honorín cayó enferma y fue sustituida en el noviciado por la madre Verónica. Esta religiosa iba a ocupar un lugar importante en la vida y el corazón de Mariam. Era inglesa y conversa del anglicanismo. Después de 17 años de vida religiosa con las hermanas de San José, entraría con Mariam en el Carmelo de Pau, y en sus brazos moriría la pequeña árabe en el Carmelo de Belén. Mariam había predicho que en contra de todas las expectativas, Sor Verónica se convertiría en maestra de novicias en la capelet. Ejerció este cargo durante un mes, hasta la recepción del indulto que le permitía entrar en el Carmelo. Y fue por deseo de la madre Verónica que los estigmas de Mariam desaparecieron en Marsella, y de acuerdo con la profecía de Mariam en ese momento, los estigmas no reaparecerían hasta la siguiente cuaresma, en Pau. Oposición de algunas religiosas Como puede imaginarse en una comunidad tan grande y diversa, Mariam se convirtió en objeto de contradicciones. Mientras la mayoría de las religiosas le eran favorables, había un grupo de hermanas que se oponían a ella por las extraordinarias gracias místicas que recibía. Pues tal es un problema común con los místicos y las almas víctimas que son llamadas a la vida religiosa. Al fin y al cabo, ¿es una persona con manifestaciones tan extrañas apta para una congregación activa? Y además, respecto a tales fenómenos, ¿eran auténticos? Llegó el día de la votación para la admisión al noviciado. De los siete que podían votar, hubo dos abstenciones, dos a favor y tres en contra. Mariam no fue admitida. Fue un duro golpe en primer lugar para la madre Honorín, que tenía buenas razones para creer en su forma de vida. En cuanto a la superiora general que ausente en el momento de la votación, declaró más tarde, a su regreso, que si hubiera estado presente, eso nunca habría ocurrido. Más tarde, el 12 de diciembre de 1868, la madre superiora escribía a la priora del Carmelo de Pau, nuestras superioras eclesiásticas no creían que debíamos tenerla entre nosotras, diciendo que un claustro era un lugar mejor para esconder tales almas. Nuestras hermanas obedecieron. Así que ahora tienen esta alma privilegiada. Que Dios sea alabado por ello. Obviamente el golpe fue más duro para Mariam. ¿Qué iba a hacer de ella? Sin saberlo, el Espíritu Santo estaba preparando el siguiente curso de acción para ella. La madre Verónica, que había recibido de Roma la autorización para hacerse monja Carmelita y trasladarse al Carmelo de Pau, le propuso a Mariam que le presentara a la madre priora. Mariam aceptó, así que la madre Verónica le escribió y la respuesta fue inmediata y positiva. En su carta de presentación, la madre Verónica había pasado por alto los extraordinarios privilegios místicos de Mariam, pero había añadido, obedecerá incluso milagrosamente. Mariam entra en las Carmelitas, se convierte en Sor María de Jesús Crucificado. Habiendo conseguido ambas la admisión en el Carmelo, las dos religiosas se presentaron en la puerta del Carmelo de Pau, Francia, el sábado 15 de junio de 1867. Mariam no sabía nada del Carmelo ni de Santa Teresa. Pero ese día comprendió que las misteriosas palabras de su enfermera milagrosa de Alejandría se habían hecho realidad, serás hija de San José antes de ser hija de Santa Teresa. Antes de explorar las extraordinarias gracias místicas concedidas a Mariam, a continuación presentamos un resumen de las fechas relativas a su vida religiosa. Mayo de 1865, junio de 1867, noviciado de las hermanas de San José de la aparición en Marsella. Junio de 1867, agosto de 1870, Carmelo de Pau, Francia. Agosto de 1870, noviembre de 1872, Carmelo de Manguelour, India. Noviembre de 1872, agosto de 1875, Carmelo de Pau, Francia. Septiembre de 1875, agosto de 1878, Carmelo de Belén. Ayuda a fundar dos casas carmelitas. En 1870 fue con el grupo fundador a establecer el Carmelo de Manguelour en la India. Allí en Manguelour, la hermana María de Jesús crucificado hizo su profesión. Volvió al Carmelo de Pau, Francia, en 1872. Tres años más tarde fue a Tierra Santa, donde construyó un monasterio en Belén y comenzó a planificar otro en Nazaret. Sus éxtasis. Quienes leen su vida descubren que Mariam experimentó éxtasis durante toda su vida, desde su primera infancia, en el jardín, en su casa y en la iglesia de Ibilín, durante la noche sangrienta en Alejandría, en sus empleadores de Beirut y Marsella. En la iglesia de San Nicolás quedó extasiada en un éxtasis que duró cuatro días. Pero fue sobre todo a partir de su entrada en la vida religiosa cuando los fenómenos comenzaron a intensificarse. En la capelet, cuando estaba con las hermanas de San José, se la encontraba en éxtasis en la capilla, en los recreos y sobre todo, por la noche en el dormitorio. Después de su entrada en el Carmelo, se observa un aumento, hasta el punto de que en Manguelour los éxtasis eran casi diarios, llegó a tener hasta cinco al día. En Belén, durante sus últimos años, fueron aún más frecuentes, pero al mismo tiempo más serenos y más dolorosos. Los éxtasis se producían a veces de forma repentina, y otras veces de forma progresiva. Hay momentos, decía, en los que no puedo hacer absolutamente nada, no importa lo que haga para evitarlo, y otras veces puedo distraerme un poco para no salirme. De hecho, ella luchaba contra los arrebatos. En su ignorancia de las cosas místicas, ni siquiera sospechaba el privilegio del que gozaba, pues hablaba de sus éxtasis como sueño y como luchaba contra el sueño. Suplicó al padre Manaudas, su director espiritual, que le prohibiera ese sueño, hija mía, respondió el sacerdote, no te preocupes, puedes dormirte con toda seguridad. Ella se puso a llorar. Hizo la misma petición al obispo Lacroix, que le ordenó que se abandonara a Dios en lugar de luchar contra ese sueño. De hecho, fue una verdadera lucha. Para resistir el arrebato se movía, se sacudía, corría a la fuente para lavarse, trabajaba con más diligencia. Incluso probó a pincharse la piel con alfileres, y en el refectorio se metió en la boca comida caliente y ardiente. Nada ayudó. A la maestra de novicias, que le preguntaba cómo podía dormirse con facilidad, le respondía inocentemente, siento como si mi corazón estuviera abierto, como si tuviera una herida, y cuando tengo ciertas ideas e impresiones de Dios que me conmueven, siento como si alguien tocara la herida de mi corazón, y caigo en la debilidad, me pierdo. Durante la ceremonia de sus profesiones en Manguelour, el 21 de noviembre de 1871, fue necesaria una orden de la priora para despertarla y que pudiera pronunciar la fórmula de votos. El 28 de junio de 1873, en Pau, la priora entró en la celda de la pequeña después de los rezos de Maitines. Esta estaba sentada ante la ventana abierta, estaba en éxtasis. Le dijo a la madre priora. El mundo entero está dormido, y Dios tan lleno de bondad, tan grande, tan digno de toda alabanza, y casi nadie piensa en él. Mira, la naturaleza lo alaba, el cielo, las estrellas, los árboles, la hierba, todo lo alaba, y el hombre, que conoce sus beneficios, que debería alabarlo, duerme. Vayamos, vayamos a despertar al universo. Salió saltando de su celda, vayamos a alabar a Dios y a cantar sus alabanzas. Todo el mundo está dormido, el mundo entero está dormido, vayamos y despertémoslo. Jesús no es conocido, Jesús no es amado. Él tan lleno de bondad, el que ha hecho tanto por el hombre. Durante sus éxtasis, su cuerpo a veces permanecía flexible, pero a menudo se ponía rígido, permaneciendo en la misma posición que tenía al principio del éxtasis. Durante este tiempo, nada ni nadie podía hacerla mover. Era imposible hacer que se sentara o se tumbara, o quitarle cualquier objeto que sostuviera, o bajar su brazo levantado. Solo la obediencia podía superar esta inmovilidad. También era completamente insensible a cualquier estímulo externo. En una ocasión, se lesionó la rodilla con un clavo, lo que le causó mucho dolor y no pudo evitar cojear al caminar debido al dolor. De repente se quedó extasiada y permaneció dos horas de rodillas. En otra ocasión, el 30 de noviembre de 1874, comenzó a cantar con voz clara y fuerte, aunque desde su martirio su voz estaba ronca por el hecho de que su cuello había sido cortado tan severamente. El 7 de enero de 1875, un violento golpe en la cabeza le causó una herida en un ojo. Mariam, estando luego extasiada, escribió el fiel secretario, acercamos una luz a su ojo herido, que aún no habíamos podido examinar debido a su humildad y también al dolor causado al abrirlo. Estaba abierto y aunque bastante inflamado, se mantuvo firme cuando pusimos la luz en línea con su mirada. Otro detalle notable fue que cuando volvió en sí no recordaba nada de lo que había ocurrido. Sin embargo, con una excepción, el recuerdo volvió a ella cuando la autoridad le pidió que diera cuenta de lo que había visto y oído. Me acuerdo de estas cosas, reconoció para contárselas a quien deba. Algunos dichos de la beata hermana Mariam mientras estaba en éxtasis. Yo estoy en Dios, y Dios está en mí. Siento que todas las criaturas, los árboles, las flores pertenecen a Dios y también a mí. Ya no tengo voluntad, ésta pertenece a Dios. Y todo lo que es de Dios es mío. Sólo el amor puede llenar el corazón del hombre. El hombre justo se satisface con el amor y una pizca de tierra, pero el hombre malvado, con todos los placeres, los honores, las riquezas que puede adquirir, siempre tiene hambre, siempre tiene sed. Nunca está satisfecho. Presta atención a las cosas pequeñas. Todo es grande ante el Señor. El Señor no quiere mezquindades en el sacrificio. Ofrece y dale todo. En el cielo, las almas más bellas son las que más han pecado y se han arrepentido. Pero se sirvieron de sus miserias como del estiércol en la base del árbol. Sé muy caritativo, cuando uno de tus ojos vea lo que no está bien, ciérralo y luego abre el otro. Cambia todo en bien. Si amas a tu prójimo, es por esto que sabrás si amas a Jesús. Cada vez que miras a tu prójimo sin ver a Jesús, caes muy bajo. Levitaciones milagrosas. Vemos en la vida de muchos santos místicos que un estático, mientras está en éxtasis, puede ser elevado un poco por encima del suelo por una gracia sobrenatural y misteriosa. Sin embargo, Sor María de Jesús Crucificado fue una de las únicas, junto con San José de Cupertino, que realizó vuelos reales. El fenómeno se verificó por primera vez el 22 de junio de 1873 en el Jardín del Carmelo de Pau. Al notar su ausencia en la cena, la maestra de novicias la buscó en vano en el claustro y en el huerto, entonces otra monja escuchó un canto, amor, amor. Miró hacia arriba y descubrió a Marían balanceándose sin apoyo en la copa de un enorme tilo. Avisada de ello, llegó la priora y ante este fenómeno no supo en un principio que hacer. Tras una oración se dirigió a la pequeña, hermana María de Jesús Crucificado, si Jesús lo quiere, baja por obediencia sin caer ni hacerte daño. A la simple palabra obediencia, la estática descendió de hecho con el rostro radiante y perfecta modestia, deteniéndose en alguna de las ramas para cantar el amor. Apenas estuvo en el suelo, señaló un testigo, y como para reparar a nuestra madre y hermanas de nuestra ansiedad por buscarla y verla encaramada tan alto, nos abrazó con una especie de entusiasmo y cariño imposible de expresar. Se documentaron ocho levitaciones estáticas, a partir de 1873, el 22 de junio, el 9 de julio, el 19, 25, 27, el 31, el 3 de agosto de 1873 y finalmente el 5 de julio de 1874. ¿Cómo has conseguido subir así? le preguntó la madre priora. Y ella respondió, el cordero me tendió las manos. Algunas monjas querían asegurarse de ello y la espiaron. Un día una hermana laica que trabajaba en el jardín fue testigo del vuelo, se había agarrado a la punta de una pequeña rama que un pájaro hubiera doblado, y desde allí, en un instante, se había elevado a lo alto. El 5 de julio, posada en el tilo, se dirigió a la madre priora, estaba en esa de ahí y he subido aquí. Mire, vea, mis alpargatas, una especie de zapatilla suave, siguen ahí. El 19 de julio de 1873, cuando se le dio la orden de bajar, dudó un momento. Pidió que se le concediera más tiempo con el cordero. No insistió la priora, por obediencia, baja. Ella obedeció, pero la sombra de la vacilación había sido fatal, la visión había desaparecido. El cordero se fue. Suspiró la hermana, me dejó sola para bajar. En efecto, a causa de su vacilación en la obediencia, fue con esfuerzo que bajó al suelo y durante cuatro días de dolor espió aquel infeliz momento. El 25 de julio, la levitación duró desde las cuatro hasta las siete de la tarde, el 31 de julio, duró desde el final del recreo, que sigue a la cena de la noche hasta las nueve. Este fenómeno sólo se produjo en el Carmelo de Pau. En una carta fechada el 14 de febrero de 1927, el padre Buzzi, biógrafo de la Carmelita, escribió la siguiente declaración al obispo Oliver Leroy. La hermana María solía subir a la copa de los árboles por las puntas de las ramas, tomaba su escapulario en una mano y con la otra el extremo de una pequeña rama junto a las hojas, y después de unos instantes se deslizaba por el borde exterior del árbol hasta su copa. Una vez arriba, permanecía agarrada a las ramas, normalmente demasiado débiles para soportar a una persona de su peso. Las siguientes son algunas declaraciones dadas por los testigos en el proceso. La hermana E, ya fallecida, me dijo que un día que se encontraba en el jardín con la sierva de Dios, ésta le dijo, date la vuelta. Apenas había girado la cabeza cuando al volver la vista atrás, vio a la pequeña ya sentada en la copa del tilo, sobre una pequeña rama, balanceándose como un pájaro y cantando el amor divino. Otra persona declaró, una vez la vi en éxtasis en lo alto del tilo, sentada en la punta de la rama más alta, que normalmente nunca hubiera podido sostenerla. Su rostro estaba resplandeciente. La vi bajar del árbol como un pájaro, de rama en rama, con gran agilidad y modestia. Sus estigmas. Leamos primero en las memorias de la madre Verónica en la capellette, la descripción de los primeros estigmas de la pequeña árabe. El primer jueves 2 de mayo de 1867, cuando fui a ver a Mariam, la encontré sentada cerca de su cama con mucho dolor. Me mostró su costado, sus pies y sus manos. En estos últimos, en el lugar donde se habían impreso, es decir, en la parte superior, había una especie de ampolla, que formaba la cabeza de las uñas, y en las palmas la mancha estaba negra e hinchada. En el lugar de su costado, un poco por encima del corazón, había la forma de una cruz toda roja e inflamada, y en el centro tres pequeñas ampollas con un pequeño agujero. Pasé la noche cerca de ella, y a las 5 de la mañana fluía sangre de las heridas de sus manos, que la ve, y el dolor pareció aliviarse. La sangre fluía de la palma de la mano. Los dedos estaban contraídos y curvados, como si la uña se hubiera clavado realmente en la palma, no podía extenderlos, ni agarrar el vaso cuando le daba de beber de vez en cuando. Hacia las 9 la sangre emanaba de la corona de espinas alrededor de su cabeza. Puedo atestiguar solemnemente que vi salir sangre de los agujeros de las espinas, uno de los cuales, en el centro de su frente, se abrió ante mí, y de él brotó sangre. Mientras la lavaba, se cerró de nuevo, dejando su frente sin ninguna marca, excepto los rastros de sangre. Sus pies eran blancos, se hubiera dicho que eran los pies de un cadáver, y los dedos estaban estirados como los de un crucificado. Las heridas de la parte superior sangraban, al igual que la del costado. Al cabo de tres horas volvía a ser ella misma, experimentando solo un poco de debilidad. Le dije que se levantara, lo que hizo ella sola, y esa noche vino a cenar con la comunidad. En las notas del Carmelo de Pau, leemos que el jueves 27 de febrero de 1868, no podía levantarse, sufría mucho en las manos y en los pies. La llevamos a la enfermería. Durante toda la tarde al pasar cerca de ella, percibimos una fuerte fragancia dulce, pero no pudimos detectar su origen. Los velos y el manto de la novicia también tenían un olor agradable. La noche fue mala para ella y a la mañana siguiente empezó a brotar sangre de sus pies y manos. La corona de espina sangró profusamente en dos momentos diferentes, luego la herida del costado, todo con un dolor indescriptible. Al mediodía cesó toda la hemorragia, pero las heridas permanecieron abiertas y se hicieron más profundas cada día, lo que le impidió caminar o poner los pies en el suelo durante 40 días. Apenas podía soportar el contacto con los lienzos utilizados para envolver sus heridas, especialmente el viernes y el sábado. Desde ese día hasta el viernes siguiente las heridas solo supuraban, pero el jueves de cada semana se formaba una gran ampolla, negra como una uña, que crecía en tamaño hasta el viernes, entonces a la hora que ella designaba de antemano, esta especie de ampolla se caía y la sangre fluía, después la herida se cerraba hasta la semana siguiente. Del periodo de Mangelour, tenemos sobre todo el testimonio del padre Lazare, Carmelita y director de la misma. Los días 24 y 25 de noviembre de 1871, examinó atentamente los estigmas. De su informe seleccionamos algunas afirmaciones precisas. Las manos estaban hinchadas en la palma y las heridas estaban abiertas, pero alrededor del borde de las heridas había un poco de sangre coagulada, sin duda porque esta herida había comenzado a abrirse varios días antes. En el interior de la mano había una especie de botón que formaba la cabeza de la uña. La carne de la palma de la mano parecía haber sido separada violentamente, estaba desgarrada, si puedo expresarlo así, en el interior no había desgarros, sólo era visible la cabeza del clavo. Los pies estaban igualmente atravesados. Las heridas estaban frescas, la carne desgarrada quizás más que en las manos. Una de las perforaciones estaba exactamente en el centro de la planta del pie, y allí terminaba con un pequeño agujero redondo recién formado, como si la punta de un clavo afilado lo hubiera atravesado y luego sacado. Lo mismo ocurrió con el otro pie. Por último, para el periodo de Belén, 1875 a 1878, tenemos principalmente el testimonio de la maestra de novicias, la madre María del niño Jesús. Los estigmas aparecieron durante la cuaresma de 1876. El 3 de marzo, primer jueves de cuaresma, la pequeña llamó a la madre a su celda y le dijo, mira mi humillación, no quiero que nadie venga aquí, mira mis manos. Y la testigo declaró con precisión, pudimos comprobar que la hinchazón negruzca, que parecía un gran clavo en la palma de sus manos y también en la parte superior de la mano, se formó mucho más rápidamente que durante la cuaresma de 1868. Hacia las 9 las marcas eran aún más oscuras y más extendidas, sus dedos contraídos le impedían usar las manos. A mediodía, vimos lo mismo en la parte superior de sus pies, pero se negó rotundamente a que los cubriéramos con lino, lo que aumentó mucho su sufrimiento. El viernes 10 de marzo, la maestra de novicias y la hermana enfermera vieron cómo la corona de espinas tomaba forma en su frente ensangrentada. El mismo fenómeno el viernes 24 de marzo, he aquí su testimonio. Hacia las 5 y media, toda la parte delantera de su cabeza sangraba, tenía una especie de corona de pequeños agujeros en forma de botón, algunos de los cuales todavía estaban abiertos mientras la observábamos. Durante ese tiempo se limpió la sangre de ellos. Se levantó enseguida y desapareció todo rastro. La Semana Santa fue espantosa. Todas sus partes sangraban, la cabeza, el corazón, las manos y los pies. A lo largo de su vida llegó a revivir y representar ciertas escenas de la pasión. Se convirtió en la esposa crucificada de un Dios crucificado. Se identificó con su esposo hasta en los detalles del Viernes Santo. Cuando estaba en estado, se la podía llamar un Eche Homo, declaró la madre Honorín, en 1867 en la Capelet. Al año siguiente en Pau, Francia, el Viernes Santo del 10 de abril de 1868, la estigmatizada estaba verdaderamente en la cruz, todas sus heridas se reabrieron y la sangre brotó también de su cabeza. No podemos concebir la intensidad del sufrimiento que experimentó. Primero sintió que le tiraban de las piernas una tras otra, y lo mismo con los brazos, luego sintió que le clavaban los clavos. Más tarde el corazón sangró como de costumbre e inmediatamente después, las heridas comenzaron a cicatrizar. Permaneció muy débil toda la semana y siguió sufriendo por sus rodillas, que estaban heridas, hinchadas y llenas de golpes, tal vez parecidas a las que debió tener nuestro Señor después de todas sus caídas. En ciertos momentos incluso su mejilla se enrojecía como si alguien le diera una bofetada en la cara. La escena más terrible tuvo lugar el viernes 14 de abril de 1876 en el Carmelo Temporal de Belén. Dejemos hablar de nuevo a la maestra de novicias. Ella gemía y temblaba en todo su cuerpo. Era desgarrador verla así. Repetía a menudo estas palabras, Dios mío, no me abandones, Dios mío, te lo ofrezco. Perdón, Dios mío, perdón. A las dos y cuarto de la tarde comenzó una dolorosa agonía. Todos estábamos a su alrededor. Tenía las piernas rígidas, los pies caídos y cruzados uno sobre otro, sus brazos extendidos en forma de cruz, eran sostenidos por dos de las hermanas, su pecho estaba distendido, incluso emitía algunos suspiros como si exhalara su alma. Después de tres horas y media, tuvo un poco de alivio y volvió a hablar a esos niños ángeles, diciéndoles, tened piedad de mí, llamadme hoy. También experimentó transportes de deseo y amor, llámenme para que pueda dejar esta tierra. Entonces se le oyó decir, fíat, Jesús. Tuvimos entonces la impresión de que el Crucificado bajaba de la cruz y del Calvario para prepararse a las alegrías pascuales. Don Beloni, confesor de la estigmatizada en Belén, afirmó que al sostener una de sus manos a contraluz, la carne aparecía transparente en el lugar de los estigmas. Además de estar profundamente cimentada en la humildad, en su ignorancia no se dio cuenta de que los estigmas eran una gracia privilegiada de Dios, los consideraba una enfermedad y rogaba a Dios y a la Santísima Virgen que le quitaran lo que ella llamaba las miserables marcas. Según su predicción, las heridas se reabrieron en la cuaresma siguiente en el Carmelo de Pau. Provocaron un sufrimiento atroz y un flujo de sangre. Las monjas carmelitas fueron admitidas para ver el prodigio y el superior del Carmelo, el padre Gilly, entró en el recinto. Comprobó el fenómeno, puso su dedo en una de las heridas, al contacto todo el cuerpo de la novicia se estremeció. El sábado santo los estigmas desaparecieron. Las heridas volvieron a aparecer en Manguelour. El 20 de noviembre de 1871, la víspera de su profesión, la pequeña confió a la maestra de novicias, si le cuento algo guardará mi secreto. Sí. Mire esta enfermedad que tanto temo ha vuelto. Y le mostró sus manos y pies hinchados. Al día siguiente de su profesión los estigmas sangraban profusamente. Asustada, la hermana rogó encarecidamente a Dios que la curara. Esta vez también fue escuchada. Durante más de cuatro años no experimentó nada. El último periodo de estigmatización tuvo lugar en Belén en abril de 1876. Fue el más largo y doloroso. Hacía pensar a los testigos que estaba en el calvario ante el espectáculo de la crucifixión. La hermana Mariam dijo, ¿sabes? Cinco rosales están floreciendo, rápido, rápido, rápido. Han dado las rosas a otros y las espinas a mí. Y añadió con una sonrisa, a nosotras no nos gusta eso, aquí damos al menos unas cuantas rosas. Y que no me dejen oler el perfume en absoluto, nada más que espinas. Oh, bueno, me lo merezco. Que Jesús esté contento, es todo lo que deseo. Acepto todas las espinas de mi cuerpo, pero dile al maestro de los rosales que cierre las rosas. Después de estas floraciones rojas en Marsella, Pau, Mangel o Uribelén, las cinco rosas de sus estigmas se cerraron por última vez el 26 de abril de 1876. Su especial devoción al Espíritu Santo. La devoción de Mariam al Espíritu Santo no era común en su época. Y sin embargo su camino espiritual parecía estar guiado por el Espíritu de forma inédita. Inspirada por haber recibido una oración especial al Espíritu Santo durante una de sus experiencias estáticas, estaba convencida de que la devoción al Espíritu Santo, que entonces se conocía comúnmente como el Paráclito, era necesaria para toda la Iglesia. Incluso envió una petición al Papa Pío IX para que cultivara en la Iglesia una mayor devoción al Espíritu Santo. No se sabe qué pensó el Papa en ese momento, pero veinte años después el Papa León XIII publicó una encíclica sobre la devoción al Paráclito. Sobre la devoción al Espíritu Santo escribió, el mundo y las comunidades religiosas buscan novedades en las devociones, y descuidan la verdadera devoción al Paráclito. Por eso hay error y desunión, y por eso no hay paz ni luz. No invocan la luz como se debe invocar, y es esta luz la que da el conocimiento de la verdad. Se descuida incluso en los seminarios. Toda persona en el mundo que invoque al Espíritu Santo y le tenga devoción no morirá en el error. Sus oraciones al Espíritu Santo. En primer lugar, está su famosa pequeña oración al Espíritu Santo, rezada por personas de todo el mundo. Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Por el verdadero camino, guíame. María, mi madre, mírame. Con Jesús, bendíceme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Y aquí hay otra de sus oraciones al Espíritu Santo. Fuente de paz, luz. Ven a iluminarme. Tengo hambre, ven a alimentarme. Tengo sed, ven y sacia mi sed. Soy ciego, ven y dame luz. Soy pobre, ven a enriquecerme. Su santa muerte. El 5 de enero de 1878, la hermana María me entró en su trigésimo tercer año de vida. En agosto de 1878 se rompió el brazo izquierdo al caer mientras llevaba agua a los obreros de Belén a los que ayudaba en la construcción del nuevo convento Carmelita. Era evidente que su salud estaba comprometida desde hacía tiempo y ahora su brazo no se curaba, sino que se hinchaba con gangrena, y la infección se extendía a sus pulmones y vías respiratorias. Sabía que se estaba muriendo. A través de su sufrimiento, renovó su voto de víctima por la iglesia y por su país de adopción, Francia. El 26 de agosto de 1878 sintió que se asfixiaba y murió poco después murmurando, Jesús mío, piedad. Eran las 5 y 10 minutos de la mañana. Como su Jesús, murió a la edad de 33 años. Su tumba está grabada con esta inscripción. Aquí, en la paz del Señor, reposa Sor María de Jesús Crucificado, religiosa profesa del velo blanco. Alma de gracias singulares, se distinguió por su humildad, su obediencia y su caridad. Jesús, único amor de su corazón, la llamó así en el trigésimo tercero año de su edad y en el decimosegundo de su vida religiosa en Belén, el 26 de agosto de 1878. Sor María de Jesús Crucificado, hora pronobis. Dios les bendiga.